Innovamos para el futuro, para el crecimiento sostenible de nuestros clientes. El Centro Integral de Conocimiento IKC de Finning analiza y procesa datos de todas nuestras flotas con un modelo de gestión colaborativo integrado por expertos en mantenimiento y operación, quienes trabajan en estrecha colaboración con los clientes mineros para que los equipos CAT logren su máximo desempeño en productividad y costo por tonelada. ¿Cómo lo hacemos? Los datos disponibles de las flotas conectadas son enviados a través de señales inalámbricas al Centro Integral de Conocimiento, donde la información es interpretada por nuestros especialistas, quienes recomendarán al cliente acciones preventivas frente a situaciones que puedan impactar la productividad y costos de sus equipos. De esta forma, mediante un monitoreo permanente de nuestras flotas, el Centro Integral de Conocimiento mide indicadores que permiten anticipar fallas de componentes y planificar predictivamente el mantenimiento, logrando un incremento notable en la disponibilidad y confiabilidad de las flotas CAT. Además, integramos nuevas tecnologías para ser más eficientes, seguros y productivos. La autonomía con nuestro sistema Mindstar aumenta la seguridad al reducir el índice de accidentes y mejorar la productividad de las operaciones, lo que se refleja en la reducción del costo por tonelada. Nuestro compromiso es continuar cultivando la innovación, desarrollando soluciones tecnológicas que nos proporcionen información inteligente e inmediata, que permitan a cada uno de nuestros clientes obtener rendimientos sobresalientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!